¡Ah! ¡No me olvides! ¡Suscríbete al canal! Estoy en depresión Sinceramente no sé cómo iniciar este perro video Este fin de semana fue de las cosas más culeronas que me han pasado en la vida Y no vengo aquí a darle lástima, no, 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 no Sino todo lo contrario, vengo con este video a encontrarme a mí mismo Y a encontrar qué será de este puto canal De que en el título al parecer es bastante rotundo el pedo de que se acabó Y sí es que se acabó El Game Night Show me ha acompañado alrededor de un año, cinco meses desde que lo creí Eso no es secreto para nadie y la verdad es que tampoco me ha ido muy chingón En el primer año logramos llegar a los 10.000 suscriptores en una carrera contra el tiempo Y después de llegar a los 10.000 en cinco meses que han pasado de enero para acá Solamente hemos tenido como 1.600 suscriptores para que ustedes se den una idea de cómo nos hemos ido a la verga Y sinceramente no sé a qué se deba Si mi contenido es tan malo, si realmente yo no soy tan bueno como lo pensaba diría la canción Sinceramente no le encuentro pinche explicación a esta madre, ¿no? Con todo este pedo en mente pues me dije Realmente merezco seguir haciendo esto Realmente soy bueno para esto Conozco un chingo de youtubers que no dan ni la mitad del contenido que hago Y aún así les va increíblemente más chingón Sinceramente no sé a qué se deba, tal vez no soy del agrado del público Y me han cerrado más cuentas de TikTok de las que puedo contar con las manos Pero bueno, sinceramente no sé qué voy a hacer con este perro canal Así que la única alternativa que tengo es simplemente seguir subiendo contenido Pero ya no el contenido que tal vez le gustaba a la gente de aquí Que repito, si ustedes ven los últimos videos de mi canal Ni siquiera llegaban a las mil visualizaciones Cosa que no me había pasado desde hace un chingo de tiempo El canal ya va en picada, prácticamente está muriendo Y como lo único que puedo hacer con esta madre ya es divertirme Porque ni siquiera monetariamente nunca me fue chido Pues entonces quiero encontrar eso con este video ¿A qué chingados me voy a dedicar? Definitivamente la vida para nosotros los artistas en este gremio es bastante difícil Y por más que le querramos encontrar una pinche carrera Que más o menos se amolde a nuestra situación Diciendo, pues esto está medio artístico, ¿no? Como publicidad en mi caso Pues realmente no es lo mismo Y probablemente este pinche mundo, en específico este perro país Me va a hacer terminar como un godinez cualquiera Trabajando y siendo infeliz absolutamente toda mi vida Por 50 largos años Por otro lado, yo intenté buscar bastantes alternativas Y una de estas era este canal Que me iba a hacer impulsarme En uno de los temas que más me mama a mí en la vida El game Definitivamente a la gente lo que busca No son noticieros como los míos Prefieren ver el pedo del level up con su speedrun Que ojo, no estoy diciendo que sea mal contenido Simplemente yo no puedo hacer tal mamada, ¿ok? Y ni siquiera lo trataría de imitar Porque yo lo hacía a mi estilacho Dejando este pedo de lado ¿Qué es chingado sigue, bigos? Esa debe ser la pregunta que todo el mundo se está preguntando O tal vez no Porque este video también lo van a ver como 50 weyes Así que ni siquiera se lo van a preguntar, ¿ok? Pues sinceramente no lo sé No lo sé, no lo sé Y de plano no creo saberlo en mucho, mucho tiempo O por lo menos en muchas, muchas horas Porque seguramente este video se estará subiendo el lunes Y probablemente el miércoles tengan otro video Pero quiero ya darle un pinche giro a este pedo No sé si seguiré con las noticias No sé si me iré por otro contenido diferente Pero definitivamente el futuro mío está aquí Dejando este pedo de lado También quiero agradecer a todos esos culeros Que por más pinches mierderos que estuvieran Mis videos siempre estuvieron aquí Ustedes saben quiénes son cabrones El Kaz, el Kojima, el Phil Spencer, el Playstation, el Nintendo Siempre esos culeros vienen y comentan algo Obviamente hay algunos más Estamos como 20 culeros que siempre andan comentando los videos Y neta cabrones a ustedes los voy a querer siempre Esto no es obviamente una despedida Sino un no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿ok? Apartando este pedo y dejándolo de lado La neta es que voy a seguir estudiando lo que vení estudiando Para terminar como ya lo dije siendo un godines cualquiera Yo intenté buscar una alternativa Pero definitivamente creo que ser youtuber no es lo mío Y ya lo único que voy a hacer va a ser pues digamos Divertirme con este canal Que si bien me divertía antes Ya se había convertido para mí casi casi en un trabajo Aunque era un trabajo que disfrutaba bastante hacer Pero más por la retroalimentación que me daban ustedes Que por realmente el material que se estaba entregando Porque como digo O me los desmonetizaban O no generaban una mierda de dinero, ¿ok? Entonces prácticamente no, no se consiguió el sueño americano Lo voy a dejar de lado Y simplemente voy a enfocarme en subir videos Que me salgan de la punta de las pelotas Sin temática cualquiera Probablemente siga haciendo las noticias Porque definitivamente el pedo en TikTok Va jalando muy chingón Y si hay una forma de revivir esta madre Es con esa pinche plataforma Que si bien a mí me caga la madre No voy a negar que te da bastantes mejor visualizaciones Que esta madre de acá Entonces pues sí, se acabó el Game Night Show No sé qué chingados voy a hacer con mi vida Pero bueno, esperemos que después de este pedo Me regresen las ideas Y si bien va a ser un contenido bastante más pinche personal Probablemente a algunos les gusten más Algunos otros me manden a la verga Pero ya no tengo nada que perder O sea, vean otra vez los videos Los últimos Ya no tengo nada que perder El canal ya está en la mismísima mierda Así que bueno Voy a hacer lo que me salga de las pelotas Una vez más Si la gente que ya me estaba viendo Se quiere quedar Pues muy chingón Y si se quieren ir De todas formas Ya valió verga Así que no se preocupen Brinquen del barco Esta madre es el Titanic Ya se está hundiendo Ya se estrelló con el pinche iceberg Ya todo el mundo está valiendo verga Y DiCaprio Ya se murió Como mi canal Ha 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 Gracias por ver el video.